De esta manera estudiantes de 15 centros educativos de primaria y de secundaria mostraron sus talentos tanto en el baile folclórico como popular durante la etapa del circuito 01 de educación de Pérez Celedón. Es uno de los eventos más lindos, lo que es el Festival de las Artes, porque vemos como los niños explotan sus talentos, inclusive tuvimos la experiencia hace un ratito de ver dos niños del centro de educación especial que sacó lágrimas acá, entonces es un evento muy lindo. La actividad se llevó a cabo en el gimnasio de la Escuela La Asunción. Los protagonistas, o sea, los estudiantes, estaban muy contentos. Me gusta porque para mí el baile es algo que puedo demostrar como soy yo por dentro. Las veo que vienen muy vestidas hoy, coloridas y todo. Cuénteme, ¿de qué se trata? El baile es muy movido, entonces queríamos hacer un traje que se moviera a como nosotros nos fuimos moviendo. Porque es muy bonito y a mí me encanta bailar. ¿Cuánto ensayó? Tenemos de ensayar como dos, tres meses. Vamos a bailar canciones folclóricas y yo estoy muy contenta porque vamos a lograrlo. Estábamos bailando de Michael Jackson y representamos una del bullying. ¿Y qué le ha gustado? ¿Por qué le gusta este festival? Es que es una experiencia muy grande que me tiene en el corazón. Pero las actividades no culminan ahí. La próxima semana habrá más. El jueves 4 tenemos lo que son artes escénicas y artes literarias. Ahí tenemos en la Universidad Nacional, en el Auditorio de la Universidad Nacional, hay teatro, monólogos, poesía coral, títeres, todas esas modalidades. Y lo que es literatura, cuento, fotonovela, cuento ilustrado. Y el viernes 5 de agosto tenemos lo que son artes visuales. Es otra categoría muy linda porque tenemos esculturas vivientes, tenemos todo lo que es boy paint, pintura, grabado, dibujo, todas esas. Y es mucho, mucho arte lo que hay allá.